Se realizó en el Auditorio Doctora Lourdes Huerta Garay la ceremonia de entrega de títulos a la primera generación de la especialidad en ciencias forenses, con sede en la Facultad de Derecho Acapulco. Y creo que es el momento para fortalecernos donde estemos, creo que es el momento para hacer crecer a Guerrero y ustedes mejorarán y empujarán hacia el progreso el nuevo perfil en salud del Estado de Guerrero. Este nuevo modelo de salud en un sistema que es de los mejores a nivel internacional hará cambios profundos dentro de su funcionalidad y nos van a permitir ser el perfil que requiere un Estado y los guerrerenses en estos tiempos internacionales. Esta especialidad forma a profesionales capaces de aplicar sus métodos y técnicas para aportar evidencias científicas en los procesos de investigación pericial y forense. Me siento muy contenta, muy agradecida con Dios por esta oportunidad, a todos mis maestros a Chile por el apoyo que le dio a Guerrero, por esta importante especialidad que requieren en el Estado, especialistas para poder hacer justicia y poder identificar principalmente a todos esos cuerpos que se encuentran en calidades conocidas. Hay que seguirse preparando, las ciencias forenses son fundamentales, tienen una necesidad de actualización permanente, no es nada más enfrentarse a cada vez, la ciencia forense es profundísima en sus conocimientos para poder dar un resultado a la sociedad, como también lo mencionó la secretaria Aidea Ibares. La doctora María Xochila Estudillo Miller envió un mensaje a los egresados en representación del doctor José Alfredo Romero Lea, rector del Aguagro. En México, en diciembre del año pasado, teníamos 109 mil personas desaparecidas. Podemos darnos cuenta de por qué decimos que también es una especialidad humanista. Porque con su conocimiento, sin duda, podrán contribuir a que muchas madres, padres de familia, familias enteras, desesperadas por saber dónde están sus hijos desaparecidos, esta disciplina puede ayudar a mitigar quizás un poco el gran dolor de estas personas. A la ceremonia asistió como invitado especial el doctor Javier Saldaña Almazán, maestro de mérito del Aguagro, quien se congratuló por ser parte de la creación de la especialidad. Los jóvenes vienen aquí por, obviamente, capacitarse, recibir conocimiento. Y bueno, pues enhorabuena, yo creo que son un gran ejemplo, son el parteaguas de las cosas buenas que vendrán. Y lo que requiere el Estado es tener médicos forenses en todo el Estado. Finalmente ellos decidirán la política y las estrategias a seguir para que haya acompañamiento a las víctimas. La universidad ofrece programas educativos con pertinencia social en el Estado, para cubrir en mayor medida las necesidades del pueblo de Guerrero.